¿Cómo están, poloninos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video para el canal. Estamos aquí con nada más y nada menos que con The Wolf Among Us. Sí, después de dos meses de inactividad volvemos a The Wolf Among Us. Y de verdad no tengo ni la más remota idea en dónde que teníamos que hacer o algo por el estilo. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara aquí por Loles. Y hay un tipo que me está mirando feo. ¿Qué quiero? Estaba en el barrio. Interesante. Y viene y me putea. Y viene y me putea la muy zorra. Sí, no viene aquí un par de semanas. ¿Algún pedo? Creo que fui a ver al leñador. Si mal no me equivoco. Él te dice cuándo cerrar también, Solomé. Él te dice solo... Exacto. No. Y él no me dice cuándo te dice que te cuándo. ¡Ay, guau! La... La tipa mala. La tabernera mala. Muy fome la tipa, muy fome. Muy bien, vamos a... Vamos a sentarnos. Sentarnos y hablar. Sí, muy bien. ¿Tienes algún pedo? ¿Tienes algún pedo conmigo? ¿Tienes algún pedo, amigo? No me gusta a ti. Y ahora estás sentado justo a mí. ¡Oh, qué sincero! O, podrías pedirme a mover. ¿Vas a ordenar algo? ¿O estás solo aquí para probar? ¿Vas a ordenar algo? ¿Tus clientes? Ya no veo a nadie. ¿Sabes lo que necesito? La verdad no me interesa lo que está diciendo. Sí, seguro. Vamos a lo elegante, Juan. A lo elegante. No entendí la puta referencia. Ayúdame, yo te ayudo. No me quieres aquí. Más o menos que respondas a mis preguntas, más o menos que salgo de tu... ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¡Huegones! No sé qué va a pasar aquí, pero... La güey intensa ahorita. Es la güey intensa. ¿Quién va a salir? ¿Quién salió ahora? ¡Esos güeyes tienen que ser sospechosos! ¡Esos güeyes tienen que ser sospechosos, güeyón! ¡Es el leñador! No debiste haber salido, güeyón. ¡Oh, el leñador! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Dime, güey? Vamos a conversar. No me hagas convertirme en lobo, hijo de tu puta madre. No voy a decir nada porque todas las respuestas a ellas fueron muy, muy incómodas. Lo que me sorprende, ahora que lo recuerdo, lo que me sorprende es que el tipo haya recibido un hachazo en la cabeza y siga vivo. No alcanzé a responder. ¡Hala, güeya! Tal vez... Solo quiero hablar. Solo quiero hablar. Esto no tiene que... No me cae bien ese tipo. ¡Wow! Tiene un ojo blanco, güeyón. ¿Qué lo dice? ¿Por qué no le dejemos decirme eso? Según ya da miedo. Está bien, güeyón. Ah, por cierto, para la mucha gente que no sepa, yo estoy aquí grabando con mi teléfono el audio, por eso es que van a ver que no termino de responder algunas preguntas. Pero ahorita espero que se suene bien. Es divertido. Solo un minuto atrás, no se veía a saber quién eres. ¿Sabes por qué estoy acá, maldita sea? Tú si bien lo sabes. Sí, quiero ver qué pasó. No entiendo lo que está pasando ahí. Y le iba a robar a... Creo que le iba a robar a la prostituta. Entonces, ¿esto fue por un robo? Creo, no sé. ¡Ay, qué! Está hablando de una vieja. Así que la tipa era acá, pero si está roja. Eli, queríamos robar a la abuela también. ¡Wow! ¿Mataste a Faith? ¿Mataste a Faith? Habla. Es un interrogatorio. ¿Por qué? ¿Qué? ¿A что? ¿Ca es la que estás de golpe de esta mañana? No, 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 no. Estaba aquí. Me aseguro. No parece bien cuando una chica que estás de golpe de lado aparece a la muerte de un horas después. ¡Punto a favor! No se si creerle al hueon este No se si creerle No se si creerlo ahorita No se si creerle hueon Te ves sospechoso No se que va a pasar ahorita Seguro me da miedo Mucho miedo Estas molestando el tipo equivocado No se si parece son suficientes Que va a pasar ahorita Que carajos Esa huea Parece el rastrillo hueon Y esa es un puto de buena La tipa con la prensa de mi are No Carajo no lo puedo agarrar Me cago puta vez En serio Oye que hay que pura concentracion No se le he meterado y lo escuchen mal A ver Que huea Hola huea Toma Esta cara Esa huea Ahí sigue Vino No puede ser Auch Cero Que huea Que me va a matar ahorita Ya en serio No mames Eh Que estoy pasando Wow No se que era ser un garras Oye Me estoy convirtiendo en el lobo Me estoy convirtiendo en el puto lobo Chinga tu cola hueon A ver Me aclacenme Wow Vamos a Deja de chingar Órale Ok vamos a Continuarle Perdón Deja de chingar Ok Ok Deja de joder Chinga tu cola Claro que le he del nervio Suficiente Yo no lo creo Arrancarle 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 Puto brazo Y me da igual que lo hayan recordado se lo merecen se lo merecen no se metan con el lobo creo que habré sentido porque a la gente le tiene miedo orale no, este tipo está cabreado muy cabreado este cabrón, este saco de hueá bueno, le dimos la paliza a este saco de hueá embriégate para los problemas hueá apagar el trago vamos a irnos con los timos curros ah, le pagué a la prostituta tal vez tal vez porque era justo sospechoso corre y será ese quien va a entrar oye, es este hueón no me acuerdo creo que ah, es uno de estos gordos del capítulo pasado creo corre y será peor corre porque se te da cada trapo oh, por la oh, la madre oh, por la cresta tengo la decisión de oh, tengo la portilla de atraparme o el este hueón claro, sí, porque el baño no tiene salida no sé si tiene de hermana no tengo ninguna idea de lo que pasó y lo saben lo perdido todo es que tengo que andar editando este video para que quede perfecto como 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 a la vera, que hueón yo no sé, ahí no me están mirando la gente porque no está en mi cara un día tal vez saqué mi cara no lo sé lo pensaré y ahorita creo que se pegó esta hueá o sea, ustedes no pueden ver mi cara ahorita pero si y en este momento o sea, acabamos de arrastrar a este tipo y wow esa mancha de sangre me sorprende que ahora que al tipo le tengan miedo de una manera tan bestial así como que no te metas conmigo o te muero así lo demuestra wow, se puso a hacer el cabrón bueno, por lo menos nos atrapamos a un saco de hueá ok esta es la policía y me vas a hacer a mejor que sea pero yo soy el detective soy el lobo detective, señores ok, ahí está quien era ese tipo creo que era no sé no me acuerdo dos meses, señores dos meses de inactividad wow, debieron haber visto algo tan fuerte como para quedarse en ese estado a ver, creo que no me va a pasar what 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 qué qué no no, o sea qué, 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 qué acaba de pasar acaba de morir la tipa o sea, creo que se murió la tipa, ¿no? creo que se murió ¿cómo se llamaba? Snow wow se acaba de morir oh, el huevo, no qué shock oye, qué ay, no, el asesino sigue suelto o sea, creo que no sé si atrapamos a irle equivocado ok, dice prácticamente de huevo, fue muy especial no, el asesino sigue suelto oye, ¿por qué hay acá? ¡ís proton包! Tengo que poner un litro en esto Si no lo puedes manejar Voy a encontrar a alguien que lo puede He descubierto donde ha estado Sé que está aquí Debes haber visto ¿Qué son los dos que están escondiendo? No me importa Tal vez solo quieres Puedes apuntar a alguien Creo que hay un pezón ahí Pero no sé si censurarlo Bueno, mejor lo censuro Porque YouTube ahorita está con mucha censura Estamos viendo un montón de escenas Que van a pasar más adelante Creo que me estoy comiendo Un tremendo spoiler Episodio Dios Espejismos No sé si se viene lo bueno A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que acaba de decir ahorita? Dice ¿Le diste dinero a Fate? Le di Ok, la mayoría La mitad No sé, creo No, es la minoría En la segunda Ok, esto no sé No me acuerdo señores No me acuerdo Trece Trece Se puso fuerte la hueá Se puso fuerte Acaba de comentar creo que a nuestra compañera Y estoy en un show traducido por el control de un show Ok, estos son los créditos pero nadie los va a ver así que los veo dentro de un rato Ok señores vamos a empezar el capítulo 2 Vamos a empezar cortitos porque ahorita estamos ahí en medio de este Estamos cumpliendo ya los 19 minutos Y hay que ver de una manera como De hecho ahorita el problema más grande para subir este video en todo lo que llevamos de día Es el tiempo que va a estar meditando Porque para mucha gente que no lo sepa El tiempo del audio que están escuchando ahorita Más el tiempo de lo que es la duración del video Está completamente sincronizado Debido a unas cuantas interrupciones por así decirlo Y a mi olvidarme a que tengo que darle Pausa cuando no está pasando nada importante O cuando me están interrumpiendo Claramente pero no es tanto la diferencia porque estamos hablando digamos de 30 segundos que esto Y la verdad no sé No sé, no sé Y estamos viendo un resumen Esto es un resumen Que no me acuerdo de nada No, no lo he visto 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 No, no loихran Estoy buscando el bosque. Bueno, él no está aquí. ¡Hali, tú estás de papel de Towson! Y... Ellos van a cerrarme conmigo. Tú dijiste que es muy malo. Es muy malo. Pero yo no lo hice. Bien. Tengo $100 por el primer hombre que puede decirme algo sobre una nama chica. ¡Fuck, hombre! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda, Big Big! Ahora las cosas son peor que nunca han sido. Bueno, eso no es verdad. Sí, lo hemos tenido peor, pero... No por mucho. Editar todo esto. Ya me voy a decir una mala palabra. Telltale Games presenta... El asesor con vértigo de эту... El asesor... El asesor con vértigo de... Wow Que shock Como se llega a esa pena Si solo cooperas y respondas a las preguntas Puedes ir a casa Quizás un poco de dormir ¿Cómo te sientes? Sé que ha sido una noche muy larga para ti Me parece que pudiera usar un descanso Eh, de maravillas Estoy de maravillas señores Muy de maravillas Estoy sin palabras juego Volv a mi amiga, ¿qué esperas? Realmente, lo hago Pero podría usar tu cooperación Eh, ¿tú sabes quién lo hizo? Bueno, yo me estoy de maravillas como esto no ayudan a ninguno de nosotros Entonces, ¿por qué no cortes la mierda? Y... La tiba mismo insultó Ok señores, creo que lo vamos a ver por hasta aquí Porque ya de paso ya son muy noches Son aquí ya las 11 de la noche Y bueno, creo que esto es todo lo del capítulo No sé qué va a pasar más adelante No sé si mañana grabé otro video Esperemos Porque ahorita mañana tengo que salir De hecho, ese pequeño corte de interrupción Por una situación que voy a tener mañana Pero bueno, espero que te haya gustado este video Sabes que puedes darle un like Compartir, suscribirte, comentarás lo que quieras No olvides seguirme por mis redes No sé seguirme en Facebook, Twitter Y de paso en Patreon Bueno, no sé si se puede seguir en Patreon Pero no sé Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós